Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Hablar de septiembre es hablar de tendencias. Es el mes en el que nos ponemos un poquito al día de todo lo que se va a llevar durante la temporada otoño-invierno, aunque realmente hacemos más predicciones que otra cosa. No sabemos a ciencia cierta qué tendencias que nos proponen los grandes diseñadores son las que van a cuajar entre nosotras. Lo que sí puedo hacer es contaros qué prendas o complementos que ya hemos estado usando durante la temporada pasada se van a seguir llevando y que probablemente ya tengamos en nuestros armarios. Soy Maculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! En cuanto a prendas de ropa, el chaleco es la prenda que más se repite sin ninguna duda y además de una manera más variada. El chaleco sastre en particular es el que más hemos estado usando en temporadas anteriores y seguiremos haciéndolo, aunque bordados, oversize, tipo crop, más ajustados, compañeros al pantalón, es que hay una variedad tan grande en todas las tiendas que seguro que vas a encontrar el que más se adapte a tu estilo. Esta de aquí sería más o menos la propuesta estrella, la del chaleco sastre con un pantalón ancho, con falda. También va a ser una tendencia este año. Una falda midi o maxi, en la mayoría de los casos de satén, pero siempre con vuelo, aunque fluida. Los vamos a ver muchísimo durante el otoño y en invierno, encima de camisas, de jerseys, acompañando trajes sastre, también los vamos a ver. Mi favorito durante toda la primavera, verano pasada, ha sido uno tipo bomber de Zara y he visto pocos. Ahora con ese patrón en las tiendas, aunque en Zara sí que he encontrado una representación en beige y también en negro, pero no me gusta mucho porque queda demasiado bombado de abajo. Hola, soy la primera chincha de la edición y he tenido que entrar para ampliar información, porque en ese momento no había visto esta bomber de Zara, que se parece mucho al chaleco del que os estaba hablando, pero con manga larga. Consigo ver el tejido, parece como un pique de algodón. Ya os digo que en su versión de primavera, verano, me lo he puesto muchísimo. Ahora quizás me la pediría en color caldera o en negra, que también la hay. Además creo que tiene un precio estupendo. 29,95. En negra tiene muy buena pinta, creo que me la voy a pedir y os la enseñaré por Instagram porque todavía no me fío de que no sea demasiado chandalera. Y ahora seguimos con el vídeo, pero no descarto volver a entrar, ¿eh? Y el total denim que hemos visto hasta la saciedad en la temporada primavera-verano va a seguir muy presente en la siguiente. Esto no deja de ser una tendencia súper dosmilera. Aquí estamos viendo el ejemplo de Britney Spears. Hemos pasado de usar jeans, camisas vaqueras, faldas como mucho, a llevar este tejido en todo tipo de prendas, accesorios y complementos. Pendientes de denim, bolsos denim y zapatos en todas sus versiones. Zuecos, mocasines, zapatillas deportivas... Aunque la pieza estrella en este tejido, sin lugar a dudas, van a ser las botas. Una bota o un botín vaquero se va a convertir en un imprescindible esta temporada. Esto es algo en lo que coinciden todos los artículos de moda. De hecho, y es que hay gente que está muy muy al loro de estas cuestiones, ya se han agotado estas botas cowboy de Zara. Y fijaos lo que llevamos de temporada. ¡Nada! Otra opción que sí que se puede comprar todavía son estas arrugaditas, las tipo slouchy de Zara también. En Stradivarius vemos estas con la pata del pantalón encima, que también va a ser una súper tendencia. Más orientadas al público más joven, porque normalmente se acompañan de faldas muy cortitas, de shorts, pero ya os digo que vio muy fuerte al final del invierno pasado y ahora en otoño lo vamos a retomar de una manera muy top. No solamente las vamos a encontrar en tejido vaquero, como os estoy enseñando, en Bershka, las encontramos de piel o simil piel. Y en casi todos los sitios, esta pieza como más ancha encima de la caña de la bota suele ser desmontable. Y acompañada en la mayoría de los casos por un tacón tipo cuña. Ya sabía yo que tenía que volver a entrar porque quiero hacer hincapié en lo que digo siempre, las tendencias no son para seguirlas al 100%, ni nos tienen que encantar todas, ni las tenemos que usar para ser moderna. Quiero que veáis este tipo de vídeos como lo que son, como pura información. El punto de esto es el de llevarlas como si fuese una especie de calentadores, estas son de Vesta, por cierto. Pero la tendencia es la bota denim, sea cual sea el diseño. Si es a mí, que estoy todo el día metida en las páginas web, y me cuesta encontrar unas que me gusten, las de Zara agotadas, estas de Pull&Bear, que también me gustaban, era otra opción que barajaba, con la caña un poquito más cortita que las otras, en mi número también agotadas. Así que si alguna de vosotras os gusta, ya os digo que tenéis que correr. La edad que es que no hay ninguna que sea económica. Todas tienen unos precios altitos para este tipo de tiendas, y sin embargo se están vendiendo como si fueran churros. En tejido denim también vamos a encontrar, de una manera muy muy habitual, los vestidos palabra de honor. Muy entubados y elásticos. En algunos casos con pespuntes, o con algún motivo de estraz, o tipo joya. Ya la semana pasada os conté que había visto uno de Zara en negro, que tenía además unos frunciditos aquí al lado, que iba a ayudar a disimular un poquito la barriguita, los rollitos que te pudieran salir de esa zona. Y no sé hasta qué punto esa tendencia va a tener recorrido, porque al tener ese escote no se me ocurren muchas maneras de usarlas con el frío, a no ser que te lo pongas con una camisa de abajo. Pero lo iremos viendo e iremos dándole vueltas, porque si se afianza como tendencia, desde luego aquí lo contaremos y haremos propuestas con él. Mi opinión personal es que es un fondo de armario en todas reglas, sobre todo en un color neutro y que se puede usar la gran parte del año. A lo mejor cuando hace mucho, mucho frío o no, pero la gran parte del año con un blazer encima sí. Y si veis alguno que os encaja, este es el momento de comprarlo. Esta ya es la última, no os asustéis, pero es que ya que estamos puestas, os digo que los escotes palabra de honor no solamente se llevan en vestidos denim, en todo tipo de prendas. Vestidos, por supuesto, con cualquier estampado, color, tela, pero también tops y ahí hasta chalecos, palabra de honor. Y a mí me pasa un poco lo que os he dicho antes con las botas denim, que encontrar uno que tenga un escote lo suficientemente alto o redondito o que tenga una forma que no me resalte las chichitas de aquí, pues me va a resultar bastante difícil, pero bueno, esa es la tendencia. Es increíble como este estilo de botas está en lo más alto del podio desde hace ya tantas temporadas. Lo bueno de esto es que prácticamente todas ya tenemos alguna representación en nuestros armarios. Vamos a poder seguir usándolas sin que se nos vea de modé. Si no tenéis ninguna, mi consejo es que os compréis la negra básica, lisa, como esta de Pull&Bear, que es tan fenomenal, que os va a ir con todo y aunque la tendencia de que caiga un poquito, vais a poder seguir usándolas tan alegremente. Estas de Zara con la puntera metalizada son también negras pero ya tienen ese toque un poquito más especial si es que son de tu estilo. Las de color camel, muy ponibles, que te iban a ir con todo y que también vais a poder encontrar sin problemas. Ahora ya, si sois un poquito más creativas o tenéis ya las básicas y os apetece invertir en algo nuevo este año, las multipiezas como estas de Leptis son una chulada. Además, están estupendamente de precio. Yo no aconsejo que os gastéis mucho dinero en unas botas como estas porque al fin y al cabo son tan llamativas que te cansas rápido de llevarlas. Lo suyo es encontrar unas baratitas y que no se vean muy plásticos. Las de Stradivarius también me encantan y la última vez que esta firma puso a la venta botas de este estilo se agotaron enseguida. Yo no quiero crear ansia viva pero es que es la realidad. Es increíble como al principio de cada cambio de estación se agota todo. Parece mentira con el calor que todavía está haciendo y lo que nos queda de verano. Esto sí así pero lo es. Aunque la realidad esta es la época más guay para llevar botas. Esa mezcla de vestidos o de outfits un poquito más fresquitos más veraniegos con las botas queda fenomenal. Sé que entre vosotras hay muchas detractoras de esto porque me lo hacéis a ver continuamente pero eso es algo que solamente pasa en el sector más madurito. Las chicas más jóvenes están acostumbradísimas ya a usar sandalias en invierno y botas en verano. Dentro de unos años casi no va a haber distinción del calzado estacional. Ya lo veréis. Las merceditas o las bailarinas son el calzado con el que terminamos la primavera pasada y ahora lo volvemos a retomar. Añadimos las merceditas con la correguita al lado de terciopelo en un tejido un poquito más invernal pero las bailarinas que puso de moda la firma Miu Miu siguen estando en tendencia con muchas variantes. Así que si fuiste de las que ya las comprasteis cuando estuvimos hablando de esto la última vez debéis saber que tenéis en vuestro poder un calzado que está muy muy de moda. Las de muchas correitas como estas de aquí que son originarias de la firma Dior el modelo Aimee para ser exactos también van a estar presentes en las colecciones de todas las tiendas low cost en las que solemos comprar. La manera más habitual en la que vamos a encontrar este tipo de calzado es en charol que es el material en que se hizo el calzado original de Dior. Es otra de las tendencias que volvemos a retomar de hecho yo compré unas en Zara en color nude en rebajas no sé si lo recordaréis y ya os avisé en ese momento que una vez pasado el momento sandalia del verano íbamos a volver a verlo un montón. Es un calzado muy clásico que no cuadra de manera general con el resto de estilos pero ya daremos aquí ideas diferentes que a lo mejor os pueden gustar y quién sabe se convierte en uno de vuestros zapatos favoritos. A mí me parece una alternativa muy moderna a todas las que os gusta ir con zapato plano o no paráis de usar las zapatillas deportivas porque no os veis con otra opción. No sé creo que podemos darle alguna vueltecita. Creo que no os voy a sorprender si os digo que esta tendencia a la de los metalizados es mi favorita de todas. Tras haber arrasado la temporada pasada de una manera increíble llevamos metalizados en bolsos de todos los colores pantalones zapatos se sigue manteniendo con muchísima fuerza. En complementos ya hace más temporadas que los usamos pero es que en prendas de ropa va a ser una locura. Vais a encontrar prendas metalizadas con cualquier tipo de patrón. Los pantalones denim combinados con metalizado están ya por todas las tiendas y al igual que ocurrió con la bota que hubo y de Zara estos de Pull&Bear ya están agotadísimos y los de Stradivarius le quedan dos telediarios y hay bastantes tallas agotadas sobre todo en color dorado vuelan. En la mayoría de los casos hacen como una especie de aguas y eso es para que no quede demasiado tieso sobre todo por la parte de arriba. También en faldas denim sobre todo en la versión midi que se siguen llevando muchísimo igual que el año pasado el vestido palabra de honor que es de la tendencia que hemos estado hablando antes también en metalizado todas las fotos que estáis viendo están capturadas de las webs de las tiendas en las que solemos comprar que están actualmente en venta y como no albas de poca fe las botas metalizadas siguen siendo bueno para mí las que más uso pero es que en esta ocasión ya nos olvidamos del plata y el oro eso ya es muy normalito pero en fucsia en celeste en verde yo ya os lo avisé cuando estuve en la semana de la moda del año pasado que había visto muchísimas presentaciones de diseñadores que nos las proponían para este invierno así que todas las que me hicisteis caso e invertisteis alguna de ellas la temporada pasada vais a poder seguir utilizándolas yendo de lo más modernas el complemento perfecto para dar ese puntito especial a cualquier look con colores neutros más osito más de básicos hay tantas que no vas a tener ningún problema en encontrar las que más adapten a ti ahí tenéis la información para ir bicheando si veis algo que os gusta esta tendencia va un poco de la mano del anterior ya lo vimos el año pasado y seguimos usándolas ahora las prendas joya bueno no solamente prendas zapatos tipo joya que yo no sé si deciros ya que este tipo de calzado con el avalorio encima pudiera ser ya un zapato de fondo de armario yo los míos los uso prácticamente todo el año y además algo que en su momento empezamos a usar solamente en eventos cuando vimos alguna boda se ha convertido en un zapato de diario en bailarinas en sandalias planitas hemos visto hasta zapatillas deportivas con aplicaciones de joyas encima por supuesto prendas sobre todo jeans y camisas y estas prendas que estuvimos viendo mucho la navidad pasada de red con aplicaciones de strass tops vestidos van a seguir llevándose este año tanto ahora en otoño como después en invierno de cara a navidad este tipo de zapatos de strass que también vimos muchísimo el año pasado seguramente alguna de vosotras ya tiene alguno se vuelve a llevar este año y además en todos los colores que os podéis imaginar hasta en denim evidentemente el denim en todo lo vais a encontrar estas gotas de H&M son súper especiales todas llenas de strass y aunque no son baratas valen 130 euros creo que era seguro que son un éxito de ventas estas cowboy de Zara con aplicaciones de strass también junta las dos tendencias a ver esto el calzado con brillitos con strass con aplicaciones joya es algo en lo que coinciden los diseñadores de las firmas más top y los de las firmas locos es decir que si estáis haciendo una listita de las cosas que queréis comprar este año esta debería ser una de ellas si queréis ir a la moda ahora si lo hacéis que sea algo que vayáis a usar que esté dentro de vuestro estilo y a lo que le saquéis partido si no no merece la pena ya sabéis que siempre digo tenéis que asumir las que podáis defender ni siquiera yo que intento sacar el lado positivo de todo soy capaz de poner en práctica todo lo que se lleva esto por ejemplo es algo que vamos a ver mucho este otoño e invierno el pantalón con la faldita encima es un estilismo que se repite en todas las páginas web no es para mí es más puede ser que ni siquiera cuaje del todo entre las chicas de a pie durante este año pero para el año que viene creo que va a ser una de las tendencias que van a dar fuerte a ver de esto ya venimos hablando temporada tras temporada tras temporada y cada año vuelve a estar en lo más top de las tendencias pero siempre con una pequeña variación y es que cada vez se van haciendo más grandes más oversize y más desestructurados ya no se trata de llevar un blazer sin forma recto y que te quede un poco anchito la tendencia ahora es que los hombros queden caídos como si te quedase grande como si llevases alguna talla más como si fuese de hombre de hecho los estilismos que presentan todas las revistas de moda cuentan con blazers que hacen arrugas hasta en los hombros la hombrera redondeada como caidita aquí os enseño algunas de las propuestas que se han visto en el street de style por si os da alguna idea y os cuento que en Verska encontráis uno que está muy bien de precio vale 30 euros por si queréis probarlo que además tienen en tres colores no me ha llegado aún pero yo me he pedido este de Zara que tiene un color así como kaki el verdoso como un poco topo porque es un color neutro que no es el típico negro el blazer negro y que se puede combinar bastante bien el tip universal para llevar este tipo de prendas tan grandullonas es de llevar debajo algo que no sea muy ancho que no aporte mucho volumen y en el caso de vestidos o faldas que sea cortito los pantalones este año van a seguir teniendo más o menos la progresión que hemos estado viendo durante todo el año pasado los pitillos siguen sin ser tendencia que no es que no estén de moda es decir se pueden llevar los vais a encontrar en las tiendas es algo que nunca se va a dejar de vender como un pantalón recto pero los pantalones que se llevan tienen la pata como mínimo recta como mínimo por poner ejemplos que conozcáis hablemos de los de Zara que son los que más o menos controlamos todas el white led que es el que hemos estado llevando todo este año pasado incluso el anterior el marine que toda la que me conoce sabe que es mi favorito muy ceñidito de arriba y va ensanchando a medida que va bajando aunque es recto visualmente hace la forma de triángulo y una nueva incorporación que según la revista glamour y la revista telva se van a coronar como los mega favoritos que son los stove pipe ajustaditos de la mitad hacia arriba y hacen como una pequeña campana de hecho hablan de ellos como los pantalones setenteros actualizados al día de hoy los campana modernos un poquito cortitos por encima del tobillo es otra diferencia de los setenteros que iban como arrastrando por el suelo y en el caso de los de zara con el tiro bastante alto es lo que yo le veo negativo porque este tipo de tiros suele sacar barriguita y en muchos casos no favorece demasiado de hecho yo ya me los he probado y no son unos pantalones que yo me compraría pero si eres bajita es algo que te aconsejo que te pruebes porque se pueden convertir en tus favoritos el resumen es que en cuanto a pantalones vaqueros la pierna sigue siendo ancha el año pasado los pantalones de mezclilla tipo palazzo fueron un super ventas y este año seguramente sucederá igual esto que estamos viendo aquí no deja de ser un repasito de las tendencias que ya hemos estado usando durante todo el año y la temporada pasada y van a seguir estando en lo más alto pero hay muchísimas más de las que hablaremos en próximos vídeos por supuestísimo tendremos que hablar de los zapatos de moda ahora comienza una saga de las que más me gustan a mí y sé que son también de las favoritas de todas vosotras en las que hablamos de moda, moda y más moda y como sé que os encanta la semana que viene ya veremos todo esto puesto en práctica haré looks combinaciones de ropa propuestas ya un poquito más otoñales para que vayamos entrando en faena de lo que nos espera aquí al ladito te dejo un par de vídeos por si te los has perdido que me parecen bastante interesantes y sin más me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves amigas ¡Mua!